No lo voy a decir porque yo fui parte de una de las grandes firmas de consultoría de este país, pero que no hay responsabilidad de los auditores, que no hay responsabilidad de los que hacen la estrategia fiscal, que no hay responsabilidad de toda esta maquinación para encubrir el origen de ese dinero. Yo creo que por eso el tema internacional es muy importante. Yo siempre pensé, y lo dije en foros públicos, el Tratado de Libre Comercio, el Temeco, como le quieran poner, no se firmaba por qué, por el alto índice de corrupción y de impunidad que hay en el país. Las empresas americanas ya no aguantan venir a invertir por el grado de inseguridad que hay. Por un lado, y el grado de corrupción que se genera. Entonces, yo no digo que se va a acabar con la corrupción en todos los países, ni se va a acabar con la delincuencia. Ojo, se tiene que controlar y se tiene que castigar. Y aquí ni controlamos ni castigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!